A partir del 14 de este mes, las grandes cadenas de supermercados, señores, no trabajarán con las tarjetas de ayuda del gobierno, así lo notificó la administradora de subsidios sociales. Como nos cuenta Wendy Hill, las autoridades aseguran que a partir de ahora harán un levantamiento para seguir con los aportes, pero tomando en cuenta ciertas condiciones. Desde el pasado abril del 2020, cuando recién llegaba la pandemia del COVID-19, acudir a los supermercados se convirtió en sinónimo de estrés por las largas filas. Y es que el gobierno del entonces presidente Danilo Medina incluyó a las grandes cadenas comerciales a la red de abastecimiento con tarjetas, para de esta forma cumplir la demanda del programa Quédate en Casa, en transición al programa Súperate. En 13 días, debido al desmonte gradual de beneficiarios y disminución del monto de este programa, los supermercados ya no formarán parte de la ayuda social. Y ahora el gobierno se aboca a hacer levantamientos para comprobar quiénes merecen o no esas tarjetas. Con ese nuevo levantamiento es que vamos a poner las 200.000 personas y vamos a ver las 800.000 personas que existen, si hay algún movimiento de gente que tuvo que bajar, que tuvo que subir categoría, si hay una cantidad que excede las 3, 4 que debe tener una sola familia, que solamente debe ser 1 o 2. Entonces todo eso se está viendo y durante ese proceso entonces vamos a comprar nuevas personas. Más de 10 años en Querida en eso y no he tenido suerte, mire cómo ando buscando chiripas. Hay personas que 100 o 200 pesos lo ven como si fuera un millón y eso está muy bien, eso de la tarjeta. Para la cooperativa de supermercados económicos esto impactará en las ventas. Tras reconocer, recibían mayor cantidad de personas en esos meses por la tarjeta del gobierno. Los supermercados incrementaron su venta en un 10 o un 15%. Al no tenerlo ahora, claro que está, la afluencia de los supermercados baja mucho. Quédate en casa, subsidia 1.5 millones de hogares. El programa transfiere 5.000 pesos mensuales a 811.000 familias que en la actualidad se benefician de Comeres Primero. Súperate, entrará en vigencia el mes de mayo a través del mismo. Se suprimirá Comeres Primero de 825.000 para dar paso a la tarjeta La Doble que se duplicará a un monto de 1.650. Tendrá como meta abarcar un millón de hogares, es decir, 200.000 familias adicionales a la cantidad del programa anterior. Yo no tengo esposo, tengo mis hijos, pero ya hay un par de casados, tuve que tengo tres nada más y yo la necesito. Los ciudadanos esperan que en este levantamiento que hará el gobierno tome decisiones justas que beneficien precisamente a quienes más lo necesitan. Buendigil Noticias, Telemicro. Buendigil Noticias, Telemicro.